En este video les daremos un poco de información para que puedan inscribirse a esta institución educativa. Los descuentos en el costo de tu inscripción son de la siguiente forma. De 8.0 a 8.5 el 25% de descuento. De 8.6 a 9.0 el 50% de descuento. Y de 9.1 a 10.0 el 100% de descuento. La entrega de fichas será a partir del 13 de febrero al 11 de agosto del 2023. La ficha de selección tendrá un costo de 141 pesos. La inscripción un costo de 319 pesos. Y la expedición de credencial será de 75 pesos. Los requisitos que necesitas son los siguientes. Acta de nacimiento, CUR, Carta de conducta, Certificado de secundaria o constancia de estudios, Certificado médico con tipo sanguíneo y 6 fotografías tamaño infantil. Todos estos documentos deberán ser presentados en original y dos copias. Las inscripciones se iniciarán a partir del 7 al 11 de agosto del 2023. El curso propedéutico y de inducción dará inicio el 14 de agosto y finalizará el 18 de agosto del 2023. Inicio de clases 21 de agosto del 2023.